Luces, cámara y acción. Hola a todos. En la época actual el vídeo goza de una gran importancia. Encontramos vídeo en la televisión, pero también en internet constantemente. Fijaos si empleamos el vídeo que ahora mismo estáis viendo uno para aprender. Más allá de las funciones prácticas del vídeo, se dispone de una componente artística. No en vano, al cine se le llama el séptimo arte. En esta sesión y como continuación a la anterior, dedicada a la fotografía, trataremos de conocer un poco más acerca del vídeo y de su posible empleo en el aula. Tal y como lo conocemos ahora, el vídeo es un sistema de grabación y reproducción de imágenes que puede estar acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética o de forma digital. Sin embargo, para llegar a esto, hubo que pasar por inventos tan simples como éste. ¿Alguna vez habéis jugado con algo así? Es un taumatropo y podríamos considerarlo el antecesor del vídeo. Si os fijáis, gracias al movimiento parece que el pájaro está dentro de la jaula. Esta ilusión se remonta al año 1824 y en ella se basaron los estroboscopios. Estos instrumentos se basan en el efecto del taumatropo y permiten percibir el movimiento continuo entre fotogramas. Os dejo un enlace en el que podéis ver un ejemplo creado por Pixar en referencia a la película Toy Story. Más adelante, y con la química de por medio, se creó el proyector cinematográfico, al que le sucedió la primera película, puesta en marcha por Edison sobre un soporte flexible de acetato. Como tecnología, el vídeo nace a mediados de 1950 y desde entonces ha evolucionado hasta tal punto que cualquiera puede crear y editar sus propios vídeos de forma digital. Sin embargo, ¿cuándo el vídeo se convierte en arte? Existen diversos formatos de vídeos que se consideran artísticos. Todos hemos visto fascinantes vídeos documentales, espectaculares videoclips y por supuesto increíbles películas cinematográficas. Igual, sois menos los que habéis tenido la oportunidad de ver un vídeo arte. Este se vale de medios electrónicos tanto analógicos como digitales. Y lo que pretende es encontrar una dinámica visual y conceptual, como si de un relato visual o audiovisual se tratara. Ya sabéis que los documentales se emplean para analizar, interrogar o expresar actuaciones basadas en las conclusiones de trabajos de investigación. Haciendo referencia a varios autores, se puede decir que mediante los vídeos documentales se promocionan los valores individuales y humanos. El videoclip que tan acostumbrados estáis a ver es un vídeo de corta duración, generalmente ligado al hilo musical. La música indica la duración del mismo, pero no la temática. Sabed que existe una gran cantidad de videoclips educativos que podéis emplear en vuestras clases. Se define la cinematografía, más conocida como cine, a la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva creando una ilusión de movimiento. Cuando el espectador ve películas, percibe visualmente imágenes que se mueven. Con nuestros alumnos se puede emplear el cine para que adquieran ciertos valores o conocimientos de un modo atractivo y entretenido. Los enlaces indicados nos dan acceso a algunos ejemplos que pueden resultar interesantes para nuestros alumnos. Trabajar el vídeo tal y como sucede con la fotografía aporta una multitud de ventajas que complementan otras descritas en los temas anteriores del diseño de la plástica. Y es que gracias al empleo de técnicas audiovisuales, los niños aprenden a leer imágenes, aumentan su capacidad de imaginación y, por tanto, su creatividad. A su vez, aumentan su capacidad de observación. Ya sabemos que todos aquellos aspectos relacionados con la tecnología despiertan la curiosidad de los alumnos, a la par que muestran herramientas susceptibles de ser utilizadas en su día a día y, por supuesto, en su futuro. En este sentido, una posibilidad es permitir que creen sus propios vídeos de una tipología concreta y, si queremos, con una temática concreta. También es buena opción simular que son profesionales del cine o de la televisión, dejando que elijan el rol que quieran desempeñar. De esta forma, aprenden los elementos que conforman la disciplina y entienden la manera de lanzar los mensajes que se quieren transmitir para que el receptor los comprenda. Para potenciar el análisis crítico de las imágenes propias y también de las ajenas, nada mejor como permitir que realicen sus propias grabaciones. Pueden estar relacionadas con actividades de ocio o bien con actividades de otras materias. Pueden grabar los experimentos que hagan en ciencias o cortometrajes explicando alguna época de la historia. Ya sabéis que relacionar materias siempre es la mejor opción para aprender. Por último, no debemos olvidar que a través del vídeo se pueden expresar emociones y sentimientos. Permitidles hacerlo de un modo original. Seguro que se les ocurren un sinfín de ideas. Al igual que la fotografía, el vídeo es un gran recurso para emplear en el aula. Aunque pueda parecer que los pupilos son aún muy pequeños para manejarse en este mundo, nos sorprenderían lo que son capaces de realizar. Recordad que en la actualidad la tecnología está al alcance de la mano. Desde que nacen, son retratados y grabados constantemente, por lo que para ellos es natural emplear cámaras. Como venimos diciendo, en todas las disciplinas del diseño de la plástica es importante dejar que sean los propios alumnos los que realicen las tareas. No cometamos el error de darles el trabajo hecho. Son niños y por eso precisamente pueden dar mucho de sí mismos y, por supuesto, hacer más de lo que nos pensamos. Existen muchas maneras de crear vídeos y su utilidad es inmensa. Y también hay un sinfín de vídeos de arte educativos, documentales y películas que consiguen que nuestros alumnos asimilen conceptos y valores. Solo hay que buscarlos.